Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, soy Willy Caperu, tu reportero de confianza en Willy Caperu Informa. Antes de empezar, el siguiente super informe, no olvides suscribirte al canal, en donde estamos todos más vivos que nunca. Estábamos esperando la palabra de nuestro gran conductor, y aquí está, y brillando con luz propia. De manera magnífica, plantea cuál es la única posibilidad de frente a una realidad que se prende fuego en nuestra querida Argentina, y nos deja un mensaje claro y directo para interpretar esta super crisis. Y nosotros tomamos el criterio comercial para esto, hablamos de crisis, super crisis e hiper crisis. Almacén, supermercado, hipermercado. Super crisis, que viene gestándose desde que el gobierno de Mauricio Macri volvió a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, y que junto con las decisiones tomadas por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, produjeron que aquellos desequilibrios se profundicen, y alcancemos la desastrosa situación actual. Este contexto de desesperación, malestar y cansancio, fue tierra fértil para que emerja una figura de características tales como la de Javier Milley. Lo que sucede aquí, es que estamos frente a un tremendo error acerca de su concepción ideológica. Cuando dicen Milley es de ultraderecha, no es lo garrafal. Milley es un chico de la globalización, Milley no es Trump. Trump termina con la globalización, Trump es moreno en todo caso. Es un anarcocapitalista, no es un hombre de derecha. Es una confusión tremenda de lo que habla. Lo que pasa es que él habla de Trump, habla de Bolsonaro, no tiene esa. Habla de la Meloni. Él no es eso. Trump terminó con la globalización. Y él en la escuela austríaca, que fue el apogeo, en el único momento que el mundo fue escuela austríaca, fue en la globalización. Es globalizador, igual que Cristina, igual que Macri. Igual que Kicillof, igual que Alberto Fernández. Igual que Massa. Acá la contradicción no es izquierdas y derechas, es globalización-nacionalismo. Pero tiene un problema muy serio, Milley. Porque cuando los anarquistas quieren destruir el Estado, también destruyen la propiedad privada. En cambio, Milley la defiende. Pero la única manera de que exista la propiedad privada es que haya Estado. Porque si no hay Estado, no hay registro... No te lo garantiza, claro. No, y aparte no hay registro de la propiedad. Pero si es la escuela austríaca, que es lo que él reivindica, la propia realidad le va a impedir tomar decisiones. Y ese es el peor momento de un ser humano. No es cuando te rodean el rato. Quiero resumir. Pues bien, todas estas contradicciones explican por qué la propuesta libertaria no constituye un camino viable frente a esta supercrisis donde todas las salidas son malas. Definida de ese modo porque no hemos visto nunca aún lo que puede llegar a suceder hacia el final. Y construida por el déficit fiscal y el sector externo que generan las pésimas condiciones salariales. Tenemos que ocuparnos de no llegar a la hipercrisis, pues equivale a la anomia, es decir, al todo contra todos. Resolver esta situación es muy costoso, es muy costoso. Primero no es para cualquiera. Y después es muy costoso, incluso para el equipo que se haga cargo. En mi actividad profesional tengo una consultora que es donde se ubicaron los profesionales que trabajaron conmigo, volvieron al mercado, pero en un negocio propio, que estamos y que con eso viven una cantidad de profesionales. De primera, el mejor equipo de economía sigue siendo el mío. Al darnos cuenta que lo que tenemos por delante conforma en su conjunto un mismo ciclo económico y lo aparentemente nuevo, no es posible por falta de coherencia y formación. La única alternativa potable es la propuesta peronista. Porque no existió el kirchnerismo, existe el peronismo. Ese fue un gobierno peronista que tenía la celeste y blanca dibujada en la piel y nunca tomó decisiones en contra del interés nacional o del interés popular. Son los dos vectores que definen si sos peronista o no sos peronista. Y lo que hay que hacer es juntar al movimiento peronista, dirigente sindical, gobernador, intendente, hacer el escrao que tendríamos que haber hecho en el 19, que era lo que habíamos acordado. Yo era consejero nacional del Partido Justicialista. No es que me fui del peronismo. Hicimos otra herramienta electoral para el peronismo porque este partido está coaptado por la socialdemocracia. Yo aconsejaría que el gobierno, no el gobierno, digamos, el peronismo se convoque, obviamente en el peronismo se convoque, a todos, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, empresarios, y encontremos una salida a este desastre para evitar la hipercrisis y para evitar lo que hoy te diría yo que es irremediable, que es el gobierno de mi ley. Evitarlo bien, no evitarlo mal. Tener este debate. Mirá, mi ley, vos sos un anarcocapitalista. Mi ley, vos sos un anarcocapitalista. No sos un pibe de derecha. Si fueras un pibe de derecha, ultra derecha, como dicen estos tarambanas, vos podríamos tener otro diálogo. Pero vos sos un anarcocapitalista. Vas a defender la propiedad privada y querés eliminar al Estado que es el único que te la garantiza. Querés terminar con los registros de la propiedad. No puede ser. Vos no podés votar lo que acaba de fracasar porque es el ciclo que empezó Kicillof. Y si este ciclo empezó Kicillof y termina con Masa, dos de los que pueden ganar son lo mismo. Y uno, 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 es anarcocapitalista y es un lío. Ya están surgiendo voces desde el interior de su mismo espacio, sugiriéndole al candidato de Unión por la Patria, Sergio Masa, que debe tomar lo antes posible la determinación de bajarse. Y por ello, ante semejante panorama, realmente me aparece una gran incógnita que hasta el momento me resulta imposible responder. ¿Cómo hacen para seguir aguantando en el poder? Por mucho menos en otra época, ya hubiesen saltado por los aires. Si alguno tiene alguna teoría o información acerca de por qué ocurre esto, le pido que por favor lo escriba en los comentarios. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que hay un claro mensaje. Pónganse las pilas, dirigentes sociales y sindicales, gobernadores, intendentes, banqueros, empresarios. Entiendan que hay sectores y ámbitos que no existirían si no hubiese Argentina. El precio que vamos a tener que pagar si esto no se comprende es altísimo. No queda otra, hermanos. Aún tenemos posibilidad de salvarnos de tan triste final. Moreno no perdió. Moreno no perdió. Porque no hay Argentina sin Moreno. El único peronista que puede sacar este país adelante. Moreno o el abismo. Y las últimas palabras del informe de hoy, me gustaría que sean gracias. Gracias, maestro, por devolvernos la esperanza. Así que no olvides dejar tu me gusta, comentar, compartir este video en todas las redes y desde ya suscribirte si es que aún no lo hiciste para enterarte de todas las novedades. ¡Gran abrazo para todos! Nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realizar tu donativo a través del alias o el link que está en la descripción o en el comentario destacado.